Para restar o sumar una fracción con un número, la forma más práctica es así, primero colocamos a esta fracción, así, ahora viene el menos aquí arriba y ahora esta multiplicación 5 por 2, 10, justo arriba, así, 14 menos 10 sería 4, abajo queda 5. Y listo, si es que se pudiera simplificar, se simplifica, pero en este caso ahí termina. ¡Gracias!